Este, es la vida que va, que viene y hoy vamos a recordar y a homenajear a un gran amigo. Más que un gran músico, un gran artista, un gran pintor, un gran amigo. Un gran amigo, de verdad lo digo. Porque Claudio era un tipo maravilloso. Y yo sé que muchas veces la gente dice, no hay mejor, ¿qué sponsor? ¿La muerte? O que, no, no, Claudio no, Claudio era la excepción. Era un tipo maravilloso, que la peleó, estaba peleándose muchísimos años. Ahora después vamos a ver un informe muy lindo que preparó Gustavo Fernández Insúa y la producción, junto a Janina y todos nosotros, recordando al gran Claudio Tadei, que nos dejó a los 53 años. Un hombre muy joven, que hacía mucho tiempo, como te dije al principio, peleaba con una enfermedad terrible y bueno, la peleó, la peleó, hasta que pudo. Hace 10 meses estuvo acá en este programa, estuvo charlando con nosotros. Estuvo de paso por acá, por Uruguay, estaba en Suiza. Y estuvo acá de paso, hizo una presentación. Precisamente él vino ese día a contarnos dónde iba a estar. Y vamos a recordar un fragmento también de esa nota. O sea, todos tenemos alguna historia con alguien, yo la tengo con Claudio y me llena de amor. Y lo digo emocionándome, si sí, no me importa. Mucho amor, fue una persona muy generosa. Yo le tomé prestado hace muchos años una canción divina que cantaba con Romeo, su hijo. Y yo la canté con el mío, con Enzo, cuando era chiquito, en un teatro de verano repleto de gente. Y él fue y se acercó y estuvo al lado. Y desde ahí no creamos una amistad porque no la tuvimos. Pero había una afinidad muy linda, muy intensa. Y cada vez que él veía, venía, nos hablábamos o nos veíamos. Claudio, un divino, un divino. Que en un ratito vamos a recordar. Te repito con un muy lindo informe que preparó la producción. Junto a Gustavo Fernández Insúa y a Yanira Silva y a nuestros editores. Vamos a recordarlo. Vamos a repasar un poco su carrera. Y también vamos a mostrarte algunos de los tuits que inundaron las redes sociales. Mensajes de famosos y no tanto que despidieron al gran Claudio. Un beso grande para toda su familia, para Romeo, para Rosana, su hermana, a toda la familia. Señores, arranquemos el programa. Estamos todos hoy, ¿eh? Algunos están ahí todavía con algún moquito. Pero bueno, estamos todos. Y a otros, no importa. Acá no vamos a abundar. Hola, Luciana, ¿cómo les va? Hola, muy buenas tardes para todos. Bienvenida a este viernes, Gustavo. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Buen viernes para todos. Hola, Yanina. Hola, Luisito. ¿Qué tal? Un poquito mejor. Un poquito mejor. Un poquito mejor. Muy bien. Y Patricia Boy. Hola, Luis. Muy bien. Este es el sector de enfermería, digamos. Este es el sector rojo. No crea, ¿eh? Acá estamos. No crea, ¿eh? Se salta un poco acá. Sí, sí. No crea, no crea. No crea que son... Ustedes tienen exclusividad en esto. Bueno, está. Bueno, señores, Mario Carrero y Freddy González van a estar charlando con nosotros un ratito nada más. También, Denis Coraz, que es un actor del Marginal, también va a charlar unos minutos con nosotros. Y Jimena Zavari, Jimena Zavari, nuestra compañera del canal, y Pablo Turturielo van también a charlar con nosotros sobre arte, sobre teatro, sobre presentaciones aquí en Montevideo. Bueno, como les decía al principio del programa, uno a veces, cuando suceden este tipo de cosas, trata de como doblegar la energía, ¿no? Para no caer en un... Porque, a ver, yo creo que la emoción es buena y el recuerdo y todo lo demás, digo, pero yo no digo que hacer una fiesta, pero recordarlo como... Yo a Claudio, por ejemplo, nunca lo vi ni caliente, ni en nada, ni hablando mal de nadie. Era tremendo. Ni dando lástima tampoco. No, para nada. Para nada. No, no, no. Para nada. Mal. Vamos a repasar algunas imágenes de hace 10 meses cuando estuvo acá, la energía que tenía. Y nos contaba de qué se trataba esa cosa de hacer pintura con la música. Era realmente increíble. Bueno, vos lo conociste muy bien. Sí, sí, claro. Claro que sí, claro que sí. Un artista muy completo, del cual vamos a hablar. Y además muy querido en el ambiente artístico porque colaboró con muchos otros colegas, siempre muy abierto. Pero vamos a hablar en detalle ahora, cuando lo recordemos. Yo los quiero invitar primero a ver este informe, este tape que prepararon los chicos, que está muy bueno. Les quiero... Les pido que presten atención, escuchen, vean este informe muy lindo que preparamos en homenaje a Claudio Tadell. Mirá. Este viernes, frío, lluvioso, gris e invernal, arrancó todavía más triste. La mañana nos sorprendía con una terrible noticia. Falleció el cantautor uruguayo Claudio Tadell. Claudio, músico, dibujante, artista visual, venía luchando desde hace muchos años con una enfermedad rebelde, con la que peleó con entereza y abrazo partido por años. Su partida lo sorprendió en Lugano, Suiza, esa tierra europea donde Claudio transcurrió buena parte de su vida, en una ida y vuelta permanente con su Uruguay natal. Su familia, por los vaivenes de la historia, había viajado con Claudio y su hermana Rosana siendo niños, y esto sería fundamental en el ADN cultural y musical de los hermanos. Con un pie en el rock uruguayo de la post dictadura, Claudio se divirtió siendo joven en Camarón Bombay, banda de aquel under ochentoso. Si bien fue a su manera un rockero, la obra musical de Claudio se inscribe en la canción de autor, a veces rockeada, otras veces con el traje de cantautor puesto a medida. Demostrado en los hechos y reconocido por sus colegas, Claudio siempre abrió su cabeza musical y colaboró con decenas de colegas. También en su faceta de productor musical se destacó, habiendo firmado en ese rol, por ejemplo, el legendario primer disco de La Vela Puerca del año 2000. Dueño de una voz inconfundible, Tadey fue un artista carismático en el escenario, donde solía fusionar la música con instalaciones visuales, dibujos y proyecciones, todas áreas en las que se lució. Claudio derribó algunas barreras entre géneros de la música uruguaya, rockeó, hizo baladas, cultivó ritmos más autóctonos y siempre se mantuvo activo, lúcido y con el oído atento a los sonidos de la música mundial. Claudio falleció en estas horas, a los jóvenes 53 años. Había nacido en Minas en 1966. En Suiza hizo escuela y ciclo básico de secundaria y ya de regreso en Uruguay, en 1981, empezó bachillerato. Luego cursó Bellas Artes y Utu, interesado por el dibujo y las artes plásticas. Publicó más de una decena de discos y DVDs y hasta hace un par de meses estuvo sobre el escenario, con un show de arte sonoro y visual, lo que mejor sabía hacer desde siempre. Se fue Claudio Tadey y nos dejó su hermosa obra para disfrutar. Se fue el artista uruguayo que un día le escribió a su hijo unos versos que dicen, no tengas miedo, que nadie va a apagar la luz. Reíte durmiendo, que yo ya voy a volver al sur. Yo siempre voy a volver al sur. Dormíte tranquilo. Dormíte tranquilo. Dormíte tranquilo. Dormíte tranquilo. Dormíte tranquilo. Dormíte tranquilo. Bueno. Este... Excelente. Muy bueno. Eh... Perdón. Este... Vamos a... A seguir recordándolo a Claudio. Este... Y como... Y como mucha gente lo saludaba, ¿no? A través de las redes. Chicos, ¿si alguien puede? Sí si... Sí, sí, sí. Tenemos un tuit de Emiliano Branciari, el líder de No te va a gustar, que dice, lamento mucho la partida de Claudio Tadei. Abrazo apretado a toda su familia. Jorge Nasser dice, partió Claudio Tadei desde Camarón Bombay, le puso ritmo y onda todo el tiempo. De Yoruba voy, de Yoruba vengo. Buen viaje. Otro de los artistas que lo saludaba es Maxi de la Cruz. Les dejo este tema re lindo y tierno con su hijo Romeo. Hace algunos años atrás. Hoy yo se lo voy a cantar a Santino. Muy bien, el músico Walter Bordoni publicaba en su Twitter, la muerte siempre es injusta y más cuando se lleva a alguien tan joven. Cuesta asumirlo, mucho menos entenderlo. Buen viaje, Claudio Tadei y hasta siempre. Orlando Petinati decía, falleció Claudio Tadei. Su música, su voz, su arte y su simpatía quedarán para siempre. Un abrazo a toda su familia en paz de casa. Washington Carrasco y Cristina Fernández. Así con esta mirada pícara lo vamos a recordar siempre. Grabó sus primeros dos discos en casa, en el estudio. Querido, entrañable y enorme Claudio Tadei. Hoy es un día triste para la música uruguaya. Abrazo grande a nuestra querida Rosana Tadei. Muy bien, una divina. Le mandamos un beso gigante a ella. Y bueno, nosotros recordábamos, decíamos, qué increíble, ¿no? Porque es una frase común, pero es verdad, cómo pasa el tiempo. Para mí había estado hacía mucho menos, mucho menos tiempo acá. Sí, para mí también. Y cuando llegué, Fernanda me dijo, no, estuvo en septiembre. En septiembre, casi un año. Casi un año, claro. Estuvo acá en la vuelta y nos visitó. Y tenemos un tape, ¿no? Donde recordamos, un fragmento donde recordamos parte de la charla que tuvimos con Claudio allá por septiembre cuando se vino a presentar acá a Montevideo. El hecho de ir para allá me ofreció la oportunidad de poder empezar eso que estoy haciendo ahora. Que fue mucho por la parte médica. Y después pasa a ser un recorrido que no tiene nada que ver. Que habla de energías, de vibraciones, de otras cosas. Y que me gusta y es como que te renueva. Entonces encuentro como que el presente. Yo creo que la performance, esto que hago de pintura, tiene mucho que ver con esto. Con decir que las cosas pasan en... O sea, todo funciona bien cuando estás viviendo en el presente realmente. Si vos estás viviendo en el presente, pero condicionado por el pasado, por creencias, por situaciones que se han generado, ya automáticamente estás desviando lo que es vivir el presente. No, esto no lo puedo hacer porque esto. No, esto lo puedo hacer porque lo otro. Ya te estás como metiendo moldecitos, papapapa, como esta mesa, sino con líneas y todo. Entonces tenés que empezar a dibujar. Y a veces las palabras también te condicionan. Lo que vos dijiste en el pasado hace de que vos... Ahora yo dije esto hasta el tiempo y ahora no tengo la posibilidad de renovarme. No existe. Entonces digo, puedo equivocarme y no está mal. Y al contrario, puedo decir las cosas... Ahí va, tener posibilidad de réplica, posibilidad de vivir al final. Porque el aprendizaje puede ser de ayer a hoy. Te podés equivocar ayer y hoy decir, pa, marqué, me equivoqué y acá arrancamos. ¡Tanquilo! Claro, increíble lo que dice, ¿no? Qué bien. Claro, buenísimo lo que dice. Siempre muy lúcido. Sí, sí, sí. Claudio. Muy bien, señores. El recuerdo para el querido Claudio. Yo te siento presente. Las canciones. En Tulini me están poniendo temas de él todo el tiempo. Y ahora, qué increíble. ¿Cuánto material nos dejó, no? Bueno, eso es lo que tienen los artistas. Los artistas se quedan. Se quedan en nuestros discos, en nuestros pendrides ahora. Exactamente. En esas cosas. En la nube. Incluso como productor fue muy interesante porque ahí en el informe estaba que Claudio Tadí fue el productor del primer disco de La Vela Puerca. Que de alguna manera, nos guste mucho, no importa La Vela. Lo que quiero decir es que probablemente el primer disco del rock uruguayo bien grabado y bien producido, ¿no? Y que cambió un poco la forma de sonar y de la producción discográfica en aquel arranque de La Vela, ¿no? También ahí estaba la mano de Claudio, que también es muy reconocido. Veíamos la foto de Washington Carrasco y Cristina Fernández con el negro Rada también ambos hace muchos años. Muy buen informe. Sí, siempre colaborando con otros colegas, ¿no? Muy bien. Señores. La Vela Puerca, impresionante.